Vamos con más novedades, les habíamos prometido hablar del Barcelona, por acá Mogollón dice, aunque es gemelesista, él trae el periódico preocupado por lo que sale en diferentes medios de prensa escrita hoy acerca del Barcelona, sobre el tema del remate del Estadio Monumental por una deuda con el argentino Morigi. Hoy tuvimos la oportunidad de conversar con el abogado del Barcelona, uno de los abogados del Barcelona y nos ha manifestado de que no es así como se dice en los medios de comunicación, no va a haber remate, la gente del Barcelona debe de quedarse tranquila, se sigue el juicio y todavía no se ha dictaminado pues una sentencia, se habla de 157 mil dólares que tendría que cancelar el Barcelona al jugador, argentino Morigi, que definitivamente lo que sí estamos de acuerdo en uno de los medios de comunicación de prensa escrita es que su aporte fue realmente mínimo al cuadro torero. Vamos con más detalles, lo que les habíamos dicho al inicio de la programación, Marcelo El Chelo Delgado se hace a un lado, él va a seguir cobrando su sueldo, su mensualidad hasta fin de año cuando se vaya a revisar su contrato y su cupo de extranjero será utilizado por el número 10. Ya en este momento hay una permanente reunión de la comisión de fútbol del Barcelona con el director técnico, el Mostaza Merlo y se va a analizar quién es el cuarto extranjero o quién va a ser el cuarto extranjero porque recordemos que hasta el próximo 5 de agosto, hasta el próximo martes es cuando se podrán inscribir jugadores extranjeros. Vamos con el detalle del Barcelona, a propósito, Pablo Palacios nos cuenta de que tiene una oferta del exterior y tenemos declaraciones también de segundo Matamba. No hay que esperar, hay que ver si es que hay algo de verdad, si no pues hay que seguir trabajando. Y si hay algo de verdad, por eso le digo, usted no lo pensaría dos veces, Pablo. No, pues es que depende también de los contratos, de que convenga para el jugador y de que todo sea en beneficio de las dos partes. Pero, ¿cómo lo tomaría usted en el plano personal que Bocalluna esté interesado en Pablo Palacios? No, es que eso le digo, no, yo no puedo dar falsas declaraciones ni tampoco crear expectativas ni hacer ilusiones. Yo creo que todo, cuando se firme un papel ahí podemos decirlo. Sabemos que el Olmedo es un rival directo, tenemos que ser un equipo inteligente y ir a buscar esos puntos que se pueden dar. Barcelona en Río Bamba siempre ha jugado bien, en esta era también de este año creo que Barcelona ha sido un equipo que se ha sentido más cómodo jugando de visitante. Ahora esperemos de hacer bien las cosas y poder nosotros seguir dependiendo de nuestras posibilidades. Gracias.